Música Seguimos ahora hablando de un ciclo de encuentros mensuales denominado entrenamiento en pensamiento positivo va a estar comenzando el sábado 20 de octubre pero debería charlar ahora para justamente que vayan preparándose y sumándose a la invitación es organizado por Kazaja Karandá y Emi Móvile bueno, Emilce Móvile es quien está con nosotros es licenciada en psicología y nos va a contar sobre este eslogan que dice que la salida es hacia adentro ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, contame un poco de esto sobre todo me llama la atención entiendo que el juego de estas palabras hablan de lo que a veces uno busca y no se da cuenta está justamente dentro de uno y sí, de eso se trata el pensamiento positivo también es tomar conciencia de que todo lo que nos sucede depende de nosotros que somos los protagonistas y no hay nadie afuera escribiendo o dirigiendo la película de nuestra vida sino que somos nosotros los creadores ¿Cómo nace esta iniciativa? Además son encuentros mensuales, la idea es ir trabajando, construyendo esto Sí, 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 son cuatro etapas la primera etapa va a ser de tomar el propio poder justamente de tomar conciencia, de reconocer este poder creador que tenemos y de no delegarlo, ¿no? la buena suerte, la mala suerte, la crisis y eso y la segunda etapa va a tener que ver con los sueños que tiene también un poco que ver con la vocación y lo que queremos hacer en nuestra vida que por ahí como pensamos que es muy difícil lo vamos dejando, lo vamos olvidando entonces como poder conectar con esa esencia que es para lo que venimos, ¿no? para ser felices entonces no olvidarnos de eso y después ver los obstáculos que están adentro, ¿sí? no hay nada afuera que no esté primero adentro entonces poder reconocerlos, removerlos, resolverlos ahí vamos a trabajar con la sanación del niño interior que son todos los registros que nos han quedado de cuando hemos sido niños, adolescentes donde hemos creído estas ideas que hoy ya no nos sirven entonces vamos a ir ahí a sanar ese encuentro, por ejemplo, va a ser abierto a la comunidad y después la última etapa es la de diseño que es donde diseñamos el proyecto de nuestra vida no importa la edad porque, bueno, también escuchándote digo bueno, seguramente estamos hablando de personas que han pasado por diferentes situaciones y que tal vez que ya lo creen todo perdido bueno, entiendo que la propuesta es hacer entender que no es así y sí, el que se sienta llamado a tomar el protagonismo, ¿no? porque de eso se trata y de querer ponerle energía a resolver lo que todavía no está resuelto para poder construir algo nuevo ¿y cómo nace esto del pensamiento positivo? bueno, yo me formo como psicóloga y después me encontré con una maestra de metafísica y empecé a estudiar física cuántica la ley de atracción que eso se sabe un poco más y después me formé en liderazgo personal con una asociación internacional en Chile donde se trabajaba el liderazgo personal que es esto de tomar el protagonismo y estar jugando en la cancha y no desde afuera viendo cómo juegan poder tomar los riesgos que implican pero sabiendo que estamos jugando que no vamos a dejar pasar el tiempo entonces esto del pensamiento surge que no es solo pensamiento sino es actitud positiva, ¿no? o ser positivo, sería, ¿no? que es una práctica hay que entrenarse así como se entrena un músculo así como hacemos un estudio y entrenamos en una profesión en el pensamiento positivo podemos tener la gracia de que nuestros padres sean positivos por ejemplo, nos sale más fácil y si no, tenemos que aprenderlo claro, viene ya con el frasco un poco claro y si no, nos tenemos que entrenar tomar la decisión ¿con qué experiencias te vas encontrando? digo, para entender al público que se está invitando ¿cuáles son las experiencias un poco que llegan en esta búsqueda? eso es lo más lindo cuando termina el proceso y las personas pueden por ahí darse cuenta de que la intención con la que llegaban no era tan así era otra por ejemplo esto de que muchas veces están impuestas, ¿no? sí de afuera las intenciones o darse cuenta de que era mucho más fácil de lo que pensaban o darse cuenta de heridas que estaban ahí para sanar y que no las habían reconocido en realidad si uno las reconociera no estarían porque uno las sanaría entonces esto de poder ver cómo alguien llega y cómo alguien se va con y las intenciones son variadísimas hay personas que quieren tener más dinero personas que quieren ser más espontáneas personas que quieren tener una pareja o poder lanzarse a un hobby personas que en toda la vida han trabajado familia, trabajo familia, trabajo y nunca se tomaron tiempo para ellos personas que quieren viajar eso es de lo más variado porque el sueño es personal entonces a veces hay que ahondar un poco pero incluso tal vez no se presenta en un primer encuentro y después se termina descubriendo cuál era las personas interesadas ¿cómo tienen que hacer? se pueden inscribir por el Facebook de Casa Jacarandá o mi Facebook que es en mi móvil de las salidas hacia adentro y también así era ya es tu es mi eslogan tu eslogan ajá y a mi teléfono celular también yo puedo estar comentando bien los pasos del entrenamiento consultas que es 154-621-323 los encuentros son siempre grupales generándose un ambiente de confianza y amistad que permite que la buena energía se potencie y los cambios que intencionas lleguen más rápidamente es importante el encuentro con el otro sobre todo para saber que uno no está solo en lo que le va pasando sí nunca estamos solos esa es una ilusión de la mente estamos unidos por hilos invisibles y es muy bueno también el encuentro grupal porque las técnicas son vivenciales o sea un rato charlamos un rato nos formamos pero también vivenciamos hay que conectar con las emociones hay que mover el cuerpo porque el cuerpo no miente yo desde acá de la mente puedo decir una cosa pero cuando el otro me ve me dice algo o yo me veo entonces es muy importante aprender a sentir que los otros también son parte de nuestro sueño porque no somos islas bien bueno la invitación está hecha el primer encuentro va a ser el 20 de octubre es sábado de 9.30 a 12.30 y como lo decía Emilce pueden obtener más información o bueno saber cómo inscribirse en el facebook de Casa Jacaranda o en mi móvil la salida es hacia adentro el encuentro será en el plumerillo 788 que es donde está Casa Jacaranda exactamente muy bien bueno muchísimas gracias por venir gracias a vos nueva pausa ya volvemos ¡Suscríbete al canal!